Salmo 75 Acuérdate que los títulos de tu Biblia no son inspirados, por ejemplo mi Biblia dice Dios abate al malo y exalta al justo, entonces es como el trato de Dios con los impíos y el trato de Dios con los piadosos, o sea, como hay un trato de Dios para ambos no pasa desapercibido el malo, pero tampoco pasa desapercibido el que está buscando a Dios y es piadoso y es al músico principal sobre no destruya, Salmo de Asaf, ya vimos quién es Asaf Asaf es profeta, compositor y músico en tiempos de David y de Salomón pero a veces va a haber Salmos que va a decir Salmo de Asaf, pero realmente no es de Asaf sino es de la descendencia de Asaf, porque al leer el Salmo y estudiarlo puedes colocarlo en un tiempo que no fue en el tiempo de David y de Salomón, sino es antes de eso o después de eso entonces están hablando de algo del pasado y haciendo una canción o están hablando algo que sucedió más adelante y alguien descendiente de Asaf hizo esa canción entonces, acuérdate, Salmos son canciones inspiradas por Dios el playlist de Dios, yo digo eso, ahí está, el playlist de Dios en 150 Salmos si sabías que no nada más hay 150 Salmos, o sea los que están en tu Biblia son 150 y pertenecen al canon pero en Israel cuando descubrieron las cuevas de Qumrat, encontraron más Salmos que tienen, o sea todo el tipo de Salmo que escribieron diferente gente que era conocida y que estaban en los Salmos pero no pasaron al canon y tú puedes de pronto meterte al museo de Jerusalén, el museo de la Biblia o de las Escrituras y ver estos Salmos que descubrieron ahí que es muy interesante, entonces son los papiros o los… y como los descubrieron cuando estaba un pastor de ovejas en esta zona de Qumrat y entonces salen las ovejas a pastar y de pronto él para regresarlas o sea ya se tiene que ir a su casa, toma piedras, las ovejas se meten en cuevas para protegerse del sol y entonces él lo que hace es avienta piedras a la cueva y te lo puedes imaginar perfecto y cae la piedra y entonces es el anuncio para que las ovejas salgan de la cueva pero él lo que hace es toma una piedra de avienta y suena y entonces ese sonido sabe, eso es cerámica o es barro, se mete, ve y tienes estas cerámica o barro donde adentro estaban los rollos de Qumrat, muy interesante eso, te puedes meter a investigar y son los más antiguos que se tienen del Antiguo Testamento por ejemplo ellos, los judíos, Isaías 53, ellos al leer Isaías 53 y al saber la historia de Jesús dicen no, a eso lo insertaron los cristianos en el primer siglo con la iglesia para decir que sí, Jesús es el Mesías entonces eso no estaba en los escritos más antiguos y en el papiro más antiguo que se descubre en Qumrat Isaías 53 y entonces sí estaba, o sea eso siempre ha estado en la Biblia judía y lo puedes leer y te apantallas de lo que ves el retrato de Jesús en Isaías 53 hablando del Mesías, del siervo sufriente ahora ellos piensan que estaban hablando de una nación pero tú lees Isaías 53 y claramente no es una nación, es una persona está hablando de Jesús ahora sí, Salmo 75 gracias te damos oh Dios, gracias te damos podríamos así leer esto, estas dos frases y ya decir ok, vamos a orar y ya estamos despedidos gracias cuántas veces no le damos gracias a Dios por la vida, por estar aquí, por poder abrir una Biblia por poder tener ojos digo, dices Salí, sí tengo ojos pero son miopes o tienen astigmatismo o así y digo sí, pero tienes lentes o sea yo siempre me he puesto a pensar cómo le hacían antes de que inventaran los lentes los que no veían bueno pues igual no había escritura todavía como hoy la tenemos o no había tantas necesidades de leer cosas pero ve, o sea ve todas las vivimos en un siglo y en una etapa y en un momento que todas las bendiciones que tienes o sea piensa tienes hambre, pasas al oxo tienes sed, igual hay garrafón de agua en todos lados donde te paras te duele algo y puedes ir al doctor y es más, si no tienes mucho dinero el de la farmacia del ahorro o sea ponte a pensar todo o sea todas las facilidades tienes una computadora en tu mano todo el tiempo tu celular entonces tienes una duda y preguntas y ahí está la respuesta ¿cuántas cosas no tenemos? ¿las damos por sentadas o las damos por hechos? y entonces aquí el salmista dice gracias te damos oh Dios gracias te damos pero hay una razón por la cual dar gracias y es pues cercano está tu nombre y el nombre es en la Biblia es sus atributos, su carácter pero su personalidad pero su presencia y entonces aún en tiempos antiguos en época de David y de Salomón ellos están diciendo Señor tú eres un Dios no lejano sino tú eres un Dios cercano y ahora nosotros con el conocimiento que tenemos del Nuevo Testamento sabemos que no solamente Dios está cercano sino mora en nosotros no podría estar más cerca de lo cerca que ya está en nosotros y entonces a donde vamos Él está con nosotros todos los días hasta el fin entonces puedes decirle gracias Señor gracias te damos oh Dios gracias te damos ahora fíjate no es gracias te doy sino está hablando de la o sea en comunión estamos juntos y juntos disfrutamos de nuestra comunión con Dios pero también de nuestra comunión unos con otros gracias te damos oh Dios gracias te damos por cercano está tu nombre los hombres cuentan tus maravillas ahora versículo 2 viene la perspectiva de Dios entonces aquí ya empieza a hablar Dios en la canción y Dios dice al tiempo que señalaré yo juzgaré rectamente pero fíjate no es a tu tiempo es a su tiempo y no es a tu juicio es a su juicio y también vivimos una generación que ya no quieres o sea ya todo es ahora ahora, ahora, ahora y no solamente ahora sino a mi manera y si no se hace ahora y mi manera berrinche y tenemos que aprender a ver desde la perspectiva de Dios que dice yo señalo el tiempo o sea yo tengo mi reloj y yo tengo mi calendario yo tengo mi agenda y es diferente a la tuya y él es más sabio y él sabe cuánto y cuándo y entonces al tiempo que señalaré yo juzgaré rectamente Abraham así desde Génesis capítulo 18 versículo 25 dice el juez de toda la tierra no hará lo que es justo esa pregunta el juez de toda la tierra que es a su tiempo y a su manera y a su juicio no hará lo que es correcto no hará lo que es justo y la respuesta es sí o sea él se da cuenta de eso de Dios entonces su juicio es su tiempo y entonces que toca hacer nosotros confiar en Dios a su tiempo a su juicio confiemos en Dios y otra vez su sabiduría es más alta nosotros quisiéramos resolver cosas en nuestra vida de una manera y a un tiempo y nos damos cuenta cuando él está cercano y mora en nosotros que es a su tiempo y a su manera es a su juicio él no es a nuestra opinión o lo que nosotros quisiéramos y yo he visto eso en mi vida cuando me desespero y digo no por qué no así por qué no así por qué no así por qué no ya y me doy cuenta ya no pues no mejor ya no meto las manos no es como yo y dejo pasar tiempo y al final sucede su juicio y su tiempo y me doy cuenta y veo para atrás ahora es muy difícil verlo cuando estás en medio de la circunstancia pero ya cuando pasa y ves para atrás y dices qué bueno que fue así qué bueno que fue a su tiempo y qué bueno que fue a su juicio como él lo decidió esos juicios una decisión o sea es a derecha o a izquierda y a veces tú y yo hubiéramos podido decidir no a la izquierda a la izquierda a la izquierda y ya ahora a la izquierda y Dios no todavía no y es a la derecha pero a veces cómo nos cuesta eso verdad esperar y ver ok para dónde señor y ahí ves que somos así desesperados y dice pues o sea ya no importa dime a la izquierda a la derecha pero dime aunque sea a la izquierda y esté mal pero dime y no a su tiempo y a su juicio eso es así ya y entonces cuando se hace a su tiempo y a su juicio puedes decir gracias te damos oh Dios gracias te damos y hay veces que pasas por situaciones tan difíciles y vergonzosas y que no deberían de suceder y que no quisieras que te pasaran que nunca lo hubieras planeado de esa manera en tu vida nunca y al final sucede y viene su juicio y viene su tiempo y dices que bueno que pasó porque ahora conozco algo más de su carácter algo más de su persona algo más de su presencia en mi vida versículo 3 se arruinaban la tierra y sus moradores yo sostengo sus columnas eso lo dice Dios entonces cuando la tierra o sea la cultura los valores está todo arruinado nunca has visto así el mundo está de cabeza no podría estar peor la moral o sea antes lo que los abuelitos decían eso está mal ahora todos los jóvenes dicen no eso está bien y lo que decían eso está bien ahora eso está mal y entonces Dios dice mientras se arruina toda la tierra y sus moradores y las personas y la cultura yo sostengo sus columnas entonces cuando la tierra tiembla su cultura los valores sus habitantes pareciera que viven en un caos Dios dice yo soy quien mantengo firme el cimiento él como que mientras la tierra cada vez pareciera y las personas y la cultura y la juventud y los adultos yo he platicado con directores de escuela y me dicen tal y es así los jóvenes están muy mal y todo el tiempo están usando su celular pero el problema para nosotros los directores no son los jóvenes son los papás y es así y historias de terror yo digo así he estado con directores de escuela y les digo déjame hablar por ti y dicen sí claro que sí sin ser cristianos porque ven ven como está la cosa pero mientras todo está así en caos lo que da estabilidad al mundo y no permite que ya sea completamente arruinado es Dios y como lo hace a través de la iglesia dice ustedes son la luz ustedes son la sal entonces y la sal le da sabor a la vida pero también la sal conserva y la iglesia conserva al mundo de la maldad así por eso cuando hay algo bueno lo celebramos eso es lo que tienes que hacer algo bueno algo creativo algo que ayuda a la sociedad lo celebras y participas y ayudas pero cuando hay algo malo lo frenas y ahora que es lo que pasa que hoy en día hay algo malo y dicen no, no déjalo saca aquí en su vida y no tenemos que cuando hay algo malo pararlo cuando hay algo roto arreglarlo ahora el otro ya escuché una frase que me gustó mucho de un cristiano empresario yo tenía una frase por ejemplo que decía si no está roto no lo arregles ¿has escuchado esa frase? si no está roto no lo arregles o sea ¿para qué le mueves? está bien así si no está y él dice no si no está roto mejoralo así hazlo mejor como cristiano entonces si algo bueno celébralo algo malo deténlo algo algo que está roto repáralo y algo que falta hazlo esa es la filosofía de al final del cristianismo versículo 4 dije a los insensatos eso lo está hablando Dios dije a los insensatos no os infatuéis y a los impíos no os enorgullezcáis no hagas hablar de vuestro poder no hables con servicio erguida entonces ahí está al orgulloso Dios le dice deja tu jactancia o sea deja de presumir no seas orgulloso al perverso o al impío al no te o sea no te orgullezcas y aquí esta palabra es no levantes el puño viste quien levantó el puño en el atentado el dice no no te enorgullezcas no seas arrogante ve o sea ve que buenos consejos de un salmo entonces los insensatos los insensatos los orgullosos no te jactes no presumas los impíos los perversos no levantes el puño no seas orgulloso no hagas hablar de vuestro poder está esto en el original es no levantes el cuerno y es el cuerno en la biblia es poder entonces no como hombre levantes el cuerno en señal de poder no hagas eso entonces no y no hables con servicio erguida eso no es símbolo de arrogancia es al arrogante no seas arrogante no hables con arrogancia no tengas esa actitud de arrogancia en tu vida no te compartes con arrogancia ahora versículo 6 dice por qué por qué no hagas eso no seas orgulloso no seas jactancioso no seas impío no levantes el puño no seas arrogante porque ni de oriente ni occidente ni del desierto viene el enaltecimiento o bien otras versiones dicen la promoción o sea que a alguien le vaya bien que tenga éxito entonces cuando tengas éxito no seas orgulloso no seas presumido no seas arrogante porque ni del oriente ni del occidente no viene de ti ni del desierto viene el enaltecimiento no es por iniciativa humana no es por un deseo de autopromoción más Dios es el juez o sea Dios si Dios permite que tengas éxito es por él me encanta eso entonces te desnuda de arrogancia y dice si me ha ido bien en esto si soy bueno en esto en mi vida es por Dios así y al final toda la gloria es para para él Dios es el juez a este humilla ya que él le enaltece entonces Dios decide a ti te voy a enaltecer tú vas a tener éxito y ese éxito otra vez no viene de ti viene de mí entonces si hoy eres exitoso en algo viene de Dios no viene de ti dice Talí yo no soy exitoso no porque aquel enaltece y el otro humilla pero al al que humilla lo está preparando para después enaltecerlo los últimos eran los primeros los primeros eran los últimos entonces y ese es el mismo Dios ahora podría decir bueno entonces yo no me voy a autopromocionar yo no quiero ser exitoso no quiero ser ambicioso y no está diciendo eso a la Biblia ¿por qué? porque tienes una responsabilidad humana de ser disciplinado de ser puntual de ser honesto de ser bien quedado de estudiar para lo que vas a hacer y hacerlo bien prepararte seguir estudiando un poco más la educación va a cambiar el modelo educativo completamente en los próximos años ya no es ¿qué estudiaste? ¿qué estudiaste? ingeniero doctor licenciado comunicólogo arquitecto ya no es ¿qué estudiaste? la pregunta va a ser ¿qué estás estudiando? y así por toda tu vida y entonces hay una responsabilidad del hombre de hacer todas estas cosas pero si Dios te permite ser disciplinado y estudioso y disciplinado y prepararte y ser honesto y trabajar duro acuérdate también eso es por él entonces ahí está la responsabilidad del hombre y la voluntad de Dios pero este humilla y este enaltece igual en el ministerio uno de los distintivos de nuestra iglesia es él al que él quiere puede simplemente enaltecer y darle influencia y darle poder y darle palabra y usarlo al que él quiere no porque la persona quiso o se autopromocionó simplemente Dios dijo tú vas y él es el que escoge en la iglesia yo digo eso que en la iglesia el director de recursos humanos es el Espíritu Santo él es el que así él es el que llama él es el que separa él es el que capacita y él es el que levanta pero él es versículo 8 porque el cáliz está en la mano de Jehová esto es la esta es la copa entonces la copa está en la mano de Dios y el vino está fermentado otra versión dice está espumoso lleno de mistura o de o de hierbas y él derrama del mismo hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra y Jesús nuestro Señor y una de las cosas que podemos decir eso gracias te damos oh Dios gracias te damos es porque Jesús en Getsemaní dice Padre si es posible deja pasar de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y él lo que iba a tomar es esa copa que acuérdate vienen del aposento alto de tomar otra copa y Jesús dice esta copa representa mi sangre que va a ser derramada por todos ustedes entonces les da esa copa y él lo que está haciendo en Getsemaní es yo les doy esta copa y ustedes me dan esta copa que ustedes deberían de tomar que es vino fermentado con todas las mixturas o sea todo el pecado de la humanidad ahí y es se lo toma y va a la cruz pero es es un cambio de copas para qué para que al final podamos tener la copa tú y yo de comunión con él eso es lo que sucede así todos los símbolos en la Biblia y entonces quien no quiere tomar la copa de comunión con Jesús va a tomar esta copa el quien el insensato el orgulloso el altivo el arrogante el que levanta su cerviz el que decide auto auto enaltecerse el cáliz está en la mano de Jehová el vino está fermentado lleno de mistura y él derrama el derrama del mismo hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de todos los impíos de la tierra versículo 9 pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob entonces yo no entonces ya él está hablando y está diciendo pero yo no porque yo prefiero la otra copa y esa copa lo que me hace es cantarle a Dios y alabar a Dios y yo siempre cantaré anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob por eso cantamos porque podemos adoración alabanzas es decirle a Dios gracias te damos oh Dios gracias te damos porque cuando yo debí de haber tomado esa copa tomé otra copa la copa de comunión contigo y nunca te olvides a este humillé y a aquel enaltece él lo escoge él decide si tienes algo es por él versículo 10 quebrantaré todo el poderío de los pecadores esta palabra poderío es cuerno entonces los que quieren levantar el cuerno al final ese cuerno va a ser quebrado el que no quiere tomar la copa de la comunión al final tiene que tomar la copa de la ira de Dios para ellos y entonces quebrantaré todo el poderío de los pecadores pero el poder del justo será exaltado entonces al final todos reciben lo que Dios tiene para ellos por eso el salmo es Dios abate al malo y exalta al justo y estamos señor pero a ver hazme justicia ayúdame o sea extiende tu mano y entonces Dios está diciendo si a mi tiempo y a mi juicio entonces espera y a veces es esperar y esperar y esperar y los que cantan esta canción están gracias te damos señor gracias te damos porque hemos visto como si la tierra y como se hace maldad y como pareciera que a los malos no les pasa nada y a los buenos pues ahí están pero al final los mismos que están cantando este salmo al final se dan cuenta no Dios si es el juez y Dios si va a hacer justicia y al final va a haber un pago para los malos eso y para los buenos ser exaltados eso es y Jesús cuando llegues con él te diga bien buen siervo y fiel que más quieres entra entra en el gozo de mi señor y ahí vamos a estar salmo 76 Dios es conocido en Judá entonces fíjate si puedes conocer a Dios Dios se revela Dios lo que le da gusto a Dios es enseñarte quién es Él entonces y por eso se reveló por completo en la persona de Jesucristo Dios es conocido en Judá en Israel es grande su nombre entonces fíjate y ahí está es grande y su nombre es otra vez su carácter su personalidad sus atributos pero su presencia entonces en Israel es grande su nombre en Salem Salem es un nombre antiguo para Jerusalén entonces en Salem está su tabernáculo y su habitación es Sion ahí quebró las saetas del arco el escudo la espada y las armas de guerra y acuérdate Selas piensa en eso piensa en un momento ve lo grande y lo poderoso que es y que sí lo puedes conocer y cuando lees o sea por eso son tan buenas las historias del antiguo testamento porque te das cuenta quién es Dios cómo trata con su pueblo cómo salen vencedores cómo cuando lo consideran Dios pelea sus batallas y está con ellos y no los deja nunca los deja entonces ahí que en Jerusalén quebró las saetas del arco el escudo la espada y las armas de guerra versículo 4 glorioso eres tú poderoso entonces ahí está es grande Dios es glorioso Dios es poderoso tres atributos de Dios glorioso eres tú poderoso más que los montes de casa los fuertes de corazón fueron despojados humieron su sueño a tu reprensión o Dios de Jacob el carro y el caballo fueron entorpecidos y esa es una referencia a Isaías 37-36 cuando llega el rey de los asirios Senecarib y llega a Jerusalén y quiere despojarlos y te voy a decir cuántos eran eran 185 mil soldados contra Jerusalén o sea era imposible ir en contra de ellos caen en un sueño y al día siguiente están aterrados el ángel de Jehová sale sale huyendo el rey de Siria a Nínive y entonces versículo 7 siempre Dios va a proteger a su pueblo versículo 7 tú temible eres tú otro atributo otro atributo de Dios él es grande él es glorioso es poderoso él es temible entonces él está diciendo ustedes mientras venía el rey de Asiria con los 185 mil ustedes debieron de haber temido pero no teman al único que tienen que temer es a Dios y ese temor no es fobia es reverencia es honor es darte cuenta con quien estás tratando con Dios que es grande que es glorioso que se da a conocer a nosotros que es poderoso y que es temible entonces no temas a los asirios teme a Dios eso es tú temible eres tú y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira desde los cielos hiciste oír juicio la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste oh Dios para juzgar para salvar a los mansos de la tierra entonces qué es lo que pasa llegan el rey de Asiria y quiere oprimir y quiere despojar a Jerusalén pero y Dios los protege pero no solamente protege a Jerusalén del rey de Asiria sino protege a todos de los opresores y entonces cuando hay un opresor cuando alguien está intimidando llega Dios se levanta y salva todos los mansos de la tierra ese es Dios entonces ahí te va Dios es grande Dios es glorioso Dios es poderoso Dios es temible y salva a los mansos de la tierra y a los opresores ese es nuestro Dios versículo 10 ciertamente la ira del hombre te alabará y por cómo o sea cómo va a alabar la ira del hombre porque llega el hombre a oprimir a intimidar y al final Dios le hace justicia al manso de corazón y eso le da la gloria a Dios y la alabanza a él es parte de de cómo funciona Dios en medio de el mundo ciertamente la ira del hombre te alabará tú reprimirás el resto de las iras o tú reprimirás lo que sobre de las iras prometed y pagad a Jehová vuestro Dios ¿por qué? porque él es grande porque él se ha dado a conocer porque él es glorioso porque él es poderoso porque él es temible porque él no solamente protege a Jerusalén sino protege a toda la humanidad de los opresores y de los que quieren intimidar y al único que tenemos que temer es a Dios y aún en medio de eso se alaba a Dios dándose a conocer y si Dios es esto tenemos que prometer y pagar a Jehová vuestro Dios todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible entonces hay dos opciones o estás con él o estás en contra de él eso dice Jesús o estás del lado de los que oprimen intimidan o estás del lado de los que protege Dios y ama y cuida así como ama y cuida y cuidó a Jerusalén entonces prometed y pagar a Jehová vuestro Dios todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible ¿por qué? porque es lo que se debe de hacer ahora fíjate como dice versículo 7 tú temible eres tú no es tú temibles son las cosas que tú haces o puedes hacer sino tú persona porque es grande porque es glorioso porque es poderoso y entonces si es esto para nosotros traigan ofrendas a él versículo 12 y quien no quien decide que no cortará el espíritu de los príncipes temibles a los reyes de la tierra entonces eso uno a otro y vamos a terminar en el último libro de la Biblia que es Apocalipsis 21 por favor Apocalipsis 21 y fíjate como Dios es temible no para defenderse él sino para defender al oprimido al que necesita defensa es temible es Dios justo es un juez recto es poderoso y Apocalipsis 21 y si Dios es ese grande glorioso poderoso y temible entonces el salmista dice lleva ofrenda a él lleva ofrenda a él Apocalipsis 21 vamos a la eternidad y si puedes entre semana leer Apocalipsis 21 y 22 es como cuando vas a ir de viaje a algún lado y nunca has ido a ese lugar no conoces puede ser lejos o puede ser cerca pero entonces si estás muy entusiasmado y vas a ir qué haces investigas acerca de ese lugar cómo es qué son las atracciones y dónde está bueno para comer y preguntas y lo que Apocalipsis 21 22 es eso es te está diciendo cómo va a ser y quién va a estar y qué voy a poder ver y nos prepara y nos pone un pie en la eternidad eso es lo que hace Apocalipsis 21 y 22 entonces Apocalipsis 21 23 la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna fíjate cómo no dice que no tiene sol ni luna porque hay gente que dice no, no en el cielo no va a haber sol ni luna no dice no tiene necesidad no quiere decir que no vaya a haber planetas estrellas asteroides vía láctea entonces la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina increíble Jesús dijo eso yo soy la luz y el cordero es su lumbrera Jesús lo que arroja luz lo que va a ser atractivo ese lugar es Jesús versículo 24 y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra fíjate cómo en la eternidad va a haber naciones lo vimos la semana pasada naciones fronteras etnias nunca te has puesto a pensar qué lenguaje se va a hablar en la eternidad pues si hay naciones si hay etnias posiblemente sigamos hablando español mexicano porque el español mexicano es diferente al del colombiano verdad y al de curador y de Chile y de España muy diferente o sea entonces ve lo que nos dice la Biblia cuando o sea cuando pasemos de aquí a la eternidad va a haber continuidad por eso cuando venimos y alabamos aquí y morimos va a haber continuidad vamos a seguir alabando a Dios allá es continuidad cuando estamos aquí y anhelamos a Dios continuidad vamos a anhelar a Dios allá cuando estamos aquí y estamos luchando no quiero pecar no quiero honrar a Dios quiero caminar en pureza es continuidad porque allá ya no va a haber más pecado es continuidad si la vida nada más va a haber por una eternidad y esta vida es así muy pequeñita y si importa cómo la vivimos si importa lo que hacemos con nuestra vida con nuestro cuerpo con nuestros ojos con nuestras manos el tiempo cómo lo redimimos cómo lo usamos entonces las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella sus puertas nunca se cerrarán de día nunca porque ya no va a haber asirios ya no va a haber babilonios ya no va a haber Rusia queriendo atacar Ucrania ya no va a haber eso como las Miss Universo que dicen tú cuál es tu sueño paz mundial siempre siempre es paz mundial no se puede de este lado de la eternidad pero deseas eso entonces sus puertas nunca se cerrarán ya no va a haber ya no vas a necesitar alarma ni cámaras ni sensores de movimiento ya no va a haber eso por eso Jesús dice haz tesoros en el cielo donde la polilla ya no va a tener efecto donde el salitre o sea cuando nosotros venimos a vivir a Veracruz o sea todo el salitre se lo acaba ¿si o no? pones un ventilador y vas a Home Depot no había Sodimac todavía y compras el más bonito y bien barato y lo pones y a los tres meses ya se está cayendo y entonces yo así estoy quejándome ¿cómo puede ser? no sé qué y es eso todo eso el desgaste no solamente en las cosas sino en tu cuerpo y qué anhelo de un lugar donde no ya no va a haber desgaste ya no va a haber salitre ya no va a haber polilla ya no va a haber ladrones le va a ser tan diferente por eso cuando vives en este mundo y dices no debería de ser así ¿si o no? no debería de ser así ¿nunca te han robado? dices que no puede ser que coraje así y dices no debería de ser así y si ¿quién crees que puso ese sentimiento en tu vida? entonces va a haber un lugar donde las sus puertas nunca serán cerradas de día pues ahí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella no entrará a ella ninguna cosa inmunda altivez orgullo lo que dice el salmo 76 opresión no vaya vamos a descansar de eso por fin pero todavía no sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero yo la primera vez que leí eso dije órale hay un libro ya hay una inscripción y tu nombre tiene que estar ahí el libro de la vida vida eterna vida plena vida completa llena próspera vida en comunión con Dios eso inscritos en el libro de la vida pero ve de quien es del cordero entonces eres suyo están ahí es como los libros de la notaría es mío es mío es mío ya te compró eres suyo ya tienes un lugar y entonces él a quien quiere él es el juez él a quien quiere humilla está bien a veces nos hace bien y él a quien quiere exalta y nunca te olvides ese es por él él es el que hace todo eso y asegúrate que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida y que hay que hacer nada más que Jesús sea tu Señor y tu Salvador y tu Rey que hayas cruzado esa copa esto es mi sangre que será ramada por ti para el perdón de pecados y tú dices Señor esto es esta copa de vino fermentado amargo lleno de mixturas horrible ten Señor y él va y lo hace y lo hace bien y la toma y va a la cruz y muere por ti que bueno y ahí está inscrito tu nombre en el libro de la vida órale y ahí vamos a estar nada inmundo entrará y él es él es la luz él es todo ahí en el cielo y otra vez si él es todo para ti aquí él va a ser todo para ti allá eso es entonces vive tu semana vive tu vida con un pie allí en la eternidad y anhelando para allá voy allá vamos todos aunque se esté cayendo a pedazos el mundo así el cimiento es Dios eso es oramos Señor gracias te damos por tu palabra gracias por los salmos gracias gracias porque tú a quien tú quieres humillas a quien quieres exaltas y a los que se quieren exaltar Señor al final les va mal pero los que nos humillamos bajo tu poderosa mano porque tú ya te revelaste y nos dijiste quién eres eres grande eres temible y te honramos Señor y te cantamos y te alabamos y es lo que te mereces no te mereces otra cosa más que eso eres nuestro creador y vas más allá y eres nuestro salvador y te amamos por eso Señor gracias por darnos fuerza a mitad de la semana gracias por hablarnos gracias por revelarte en nuestra vida gracias por amarnos Señor y te lo pedimos en el nombre de Jesús gracias por ver el video